Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. La rana y el escorpión se hicieron amigos. Mal asunto. Cuando tuvieron una dificultad cruzar un pequeño charco, lo único que podían hacer era que la rana acostumbrada a esos medios llevara sobre sí al escorpión. Pero no me harás nada. Hemos de enfrentar este problema para mantener nuestra amistad. No, no, tú tranquila. Efectivamente, al principio muy bien, el escorpión iba sobre ella, pero justo al llegar al otro lado, se sobrecogió de temor el escorpión y ¡plaf! le clavó el aguijón. ¿Por qué hiciste eso? Está en mi naturaleza. Si tú no mantienes unos estándares, unas normas, criterios para elegir con quién vas a caminar y para permitir quienes tendrán acceso a ti, te arriesgas a que te pase lo mismo que a esta rana. ¿Por qué los escorpiones emocionales son una realidad? ¿Y cómo han aparecido? ¿Por qué es que existen estas personalidades? Una explicación es la siguiente. Mira, y por eso hay que poner un filtro. En la infancia tenemos necesidades psicológicas básicas para desarrollarnos apropiadamente. Ejemplo, el sentirnos acompañados, protegidos, no abandonados. Pero hay niños o adolescentes que lo fueron, no tuvieron esto. Y una forma en que ellos aprendieron de adolescentes o en la edad adulta a contrarrestar su sentimiento de abandono, se fue mi papá, se fue mi mamá, me rechazaban, me golpeaban, me quedé apartado, es así, pues ahora yo voy a golpear primero. Yo voy a abandonar primero. Para que no me dañen. Entonces, si tú simplemente abres la puerta a todo aquel que te gusta, te cae bien, te hace mover el piso, y no hay unos criterios de un momento, lo mínimo que merezco es amor, respeto, no agresión, no violencia, no control. Si no tienes este filtro, te arriesgas. Porque puedes estar al lado de alguien, que claro, mientras no haya que cruzar el río, se comporte bien. Pero en el momento crítico, cuando las papas quemen, cuando tengan que demostrar que hay que estar ahí, cuando tengan que demostrar que hay que comprometerse, pues, que tú no estás para experimentos, que hay que tomar decisiones, que no se puede ser novio eterno, novia eterna, cuando hay que dar el paso, se activa su esquema, su creencia, su vieja vulnerabilidad. ¡Ah! ¿Qué cosa? ¿Y si me dejan? ¿Y si me dañan? ¿Y si me abandonan? ¡Ah, no! Pues ahora yo te dejo, yo te abandono. O, yo te super controlo. Y me convierto en tu sombra. Soy celotípico. Si tú no has mantenido el filtro de, yo tengo derecho a mi intimidad, a mi privacidad, tengo derecho a decir no, tengo derecho a cambiar de opinión, tengo derecho a decir, no quiero esta relación que no me conviene, tengo derecho a ponerme primero, en muchas ocasiones. También puedo elegir ponerte primero a ti, pero tengo derecho a ser yo primero también. Por dignidad, por salud mental, por autoestima, por autorrespeto, por alta valoración. Yo me respeto a mí primero. He aprendido a hacer eso. Entonces los escorpiones se alejarán. Por eso el tema es atrae, pero con dignidad. Ante una persona digna, los escorpiones se alejan. Intentan clavarle el aguijón, pero la persona se mantiene firme. En cambio, ¿qué pasa cuando tú no pones estos límites? Gradualmente, como dije en el short de hoy día, te entrenas en desvalorizarte a ti mismo y a los ojos del escorpión. ¿Qué tuvo la rana que ponerse debajo? El escorpión controlaba la situación ahora. No, señor, vamos de igual a igual. Por ejemplo, si tú tienes tus normas, tus criterios, respetas tu propio cuerpo y viene alguien y te mete mano por amor, porque te quiero tanto, porque eres tan lindo, tan linda, y tú permites, revisa tu concepto de autorrespeto. Revisa tu concepto de lo que es amar. Si alguien viene y te intenta someter y te dice, no hace falta que seas tú mismo con tus anhelos, deseos. Quieres trabajar, desarrollarte, estudiar y se puede complementar con la vida de pareja. Que ha de tener prioridad, ok, pero no. Yo te apago. Yo te corto las puertas. No crezcas. Quiero que seas un árbol japonés, un bonsai. Te corto tus raíces. para que te quedes ahí nomás. Si tú no estás atento a eso, te van a clavar el aguijón. Y tú lo vas a permitir. Primero te cortan una raíz. No puedes tener amigos. y tú cedes porque piensas me aman. No, no, no. Están intentando resolver una vieja cuestión que los hizo construirse un aguijón para picar porque creen que los van a pisotear, que los van a abandonar. no has resuelto este asunto. O ¿por qué conversas tanto con esta persona? ¿Qué tienes tú que estar haciendo eso? Venga para acá. Usted es mía, por ejemplo. Entonces, en los comportamientos celotípicos se suele malinterpretar esto, la víctima, como amor. Cuando en realidad la persona está resolviendo mal un asunto. Cuando hay que cruzar el lago, sale su lado tóxico. Es decir, no, hay límites, hasta aquí no más. Podemos querernos mucho, acompañarnos, cruzar el lago de igual a igual. Me valoro, me considero, me respeto a mí mismo, no es ser narciso. Y tengo derecho también a ser el primero en ocasiones o en muchas ocasiones. No es ser egoísta. Hasta aquí, ¿cómo estás en este asunto? ¿Qué otras experiencias negativas del pasado construyen personalidades escorpión? Vamos a ir comentando esto poco a poco. Suscríbete y comparte. Atrae, pero no renuncies a tu alta valoración. Porque si no, te entrenas en desvalorizarte. Y poco a poco te vas creyendo que estar abajo es normal. Que renunciar a tus derechos es normal. Que ceder en tus principios y valores es normal en aras del amor. Que dejarse violentar, que dejarse explotar, que te presto y no me devuelves nunca, que me gritas y me dices de todo para yo estar abajo y tú arriba es normal en aras del amor. no, eso se llama explotación emocional, agresión, abuso con todas sus letras. Es verdad, hay grados, hay niveles, hay formas, de acuerdo, pero el principio es este. Ten cuidado, si te gusta el contenido, suscríbete y comparte. Queda pendiente que otros elementos del pasado forman personalidades escorpión y cómo funcionan para yo no caer como rana. Somos dos adultos, no persona rana y persona escorpión. Bienvenidos, tengo un super chat, un super emoticón. ¿Cómo está Blue Moon? Bienvenida. Ajá, qué bonito, super emoticón. Dice Noah, mi ex me dejó hace tres meses. Él me dijo que le gustaba la soledad. No hemos hablado desde ese día, yo lo sigo amando, le di lo mejor. Me dolió, pero lo dejé ir por dignidad. Me duele estar así. Es que a ver, si yo entro en una relación, si yo soy arquitecto y quedo contigo en que te diseñaré la casa, pero no me gusta pues trabajar duro, no disfruto de la arquitectura, me gusta más estar panza arriba viendo la televisión Bob Esponja, ¿para qué me meto arquitecto? Esa ya es una cosa mía. Me falta ese perfil. No quiero trabajar. Soy holgazán para esto. Entonces, no te metas pues. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo no lo vio venir? Es cierto. Ha reaccionado correctamente. No, que yo me voy, no te ruego, no te estoy. Igual hablo contigo, a ver qué pasa, lo solucionamos, pero si veo que eres aguijón, ah, no, ahí no entro. Yo no voy a estar convirtiéndome en persona rana. Entonces, alto sentido de compromiso. Si tu pareja no lo tiene, cuidado. seguimos. Estoy aprendiendo, dice Mónica, a poner límites. Ajá. ¿Cómo está, colega Gabriela? Buenas noches. Mi gran máster de la terapia cognitivo conductual. Es usted mi refuerzo positivo. Muy bien, estamos hablando en términos de técnicas de modificación de conducta. Hablando de la modificación de conducta, permítanme compartirles un principio conocido para los profesionales que nos movemos en estas aguas, Gabriela, por ejemplo, aquí presente, y es lo siguiente, mira, tú naces con una, con un preescrito. Al ser humano, con una tendencia a socializar, pero tú escribes tu historia de socialización, de interacción. Cuando tú eres niño, tienes necesidades básicas, quieres ser acompañado y protegido, quieres ser acariciado, quieres ser y te gusta ser valorado, mira, todo esto. Muy bien, hasta allí, normal, como dice un amigo, hasta ahí, normal. Ya. Ahora, ¿cómo haces para agenciarte esto? Depende mucho del ambiente que te ha tocado tener. Tú no eliges qué padres tener, a qué escuela asistir, qué tipo de compañeros tener. Si te hacen bullying, si tus padres te abandonan, si te exigen perfección, si son personas que no fueron buenos alumnos y quieren que tú les resuelvas su mochila y su asunto y lo cargues tú, pues entonces es probable que tú ahora empieces a aprender mal. Tú empiezas a valer para tus padres siempre y cuando seas el número uno en la escuela. Si no, vales menos a sus ojos, pero tú, niño, no puedes diferenciar esto. Así te forman. Y cuando sales a la edad adulta, eres perfeccionista, eres exigente, tienes baja tolerancia a fallar y así eres como otros. Entonces, cada uno tiene su historia de aprendizaje para la vida de pareja o para sentirse valorado. Cada uno escribió su historia y los elementos ambientales son como lucecitas o como estímulos y tu historia pasada se va actualizando ante esas lucecitas. Te pongo un ejemplo más sencillo. Tú aprendiste a conducir, a manejar carro, coche. ¿Cómo? Cada quien, pues. A lo mejor te enseñó tu papá. Si tu papá sabía bien, te enseñó bien. Entonces, oye, puedes ahorrar combustible poniendo neutro, ok, un tramo, pones el neutro, ya está, llegas hasta el rompe muelle. Si tu papá era uno que aprendió así, a lo tosco, a lo bruto, te enseñará, por ejemplo, oye, en una bajada, en un descenso, ponle neutro para que ahorres combustible, aunque haya otros vehículos. Tú pon neutro nomás, arriesgándote. Y así lo harás, ante una bajada, lo harás. Y el otro, no, le enseñaron distinto. y en su día a día ellos van actualizando su aprendizaje. Lo van haciendo versión 2023. Si tú revisas tu historia de vida, revisa cómo aprendiste, cómo te enseñaron, y te darás cuenta que ante cada bajada o subida o pendiente de la vida amorosa, tú sin darte cuenta funcionabas según tú creías que tenías que hacer y actualizabas. Versión 2000, versión 2010, versión 2015, chocaste, tropezaste con la misma piedra. Pero en la versión 2018 conociste este canal y dijiste así no se conduce. Y ya no tropezaste otra vez. Tropezabas menos, menos, y ahora ya no. De eso se trata en gran medida el crecimiento, el desarrollo psicológico. Verónica, buenas noches, me dijo, deja a tus amigas, anda nomás tú, tomás tú, yo no voy, quiero descansar, deja el trabajo, encárgate de la casa y los niños, con lo que gano iremos saliendo, pero él sí salía con sus amistades. Encargarse de dialogar no es ningún pecado ni ninguna actividad inferior, ¿verdad? Otra cosa es que se imponga en un contexto como el que comenta Verónica. Así debe ser, tienes que estar allí, no puedes salir, no puedes tener amigas, porque te amo, te clavan. Hay un problema acá, hay un problema. el grado de severidad es variable, es variable, no todos son escorpión, algunos pican como zancudo, pero al zancudo ya está, se murió, o sea, hablemos, así no es, uy, lo siento, perdón, pero cuando evoluciona escorpión, al día siguiente una manota así o en el hospital, entonces ahí no, no me siento hablar con el escorpión, señor escorpión, podemos dos mil juntos, y cómo hacemos para que no me clave su aguijón, señor escorpión, no, no, actitudes escorpión, súper controlador, súper celoso, celosa, te cortan tus raíces, no puedes tener amigos, no puedes salir, no puedes trabajar si tú quieres, no puedes tener opiniones, debes renunciar a tus criterios espirituales, tus criterios religiosos, no, eso no sirve, eso esto, eso por allá, no, o sea, no tienes derecho a lo básico, a lo elemental, eso es aguijón de escorpión, con eso no se negocia, con la violencia, el maltrato, no, señor infiel, ya que me ha sido infiel veinte veces, cómo le hacemos para que ahora no lo sea, más. por cierto, si te gusta, suscríbete y comparte, me dicen que no tengo audio, díganme si me escuchan, por favor, Dorian, Dorian, ah, muy amable, Dorian, gracias, sé que el tema está muy interesante, por adelantado, dejen like, gracias, Sara Castellano, cómo está, Doc, hoy en un programa de televisión se trató el tema de la depresión, hice el comentario de cómo sus consejos me ayudaron, al grado que ya no tomo antidepresivos y lo recomendé, wow, qué interesante, me gustaría tener el dato, si se puede, me lo comparte, hay un número en la descripción del canal, un número de WhatsApp, si es tan amable, por ahí nos envía detalles, gracias, Sara, y felicitaciones por su buen trabajo. Se escucha perfecto, dice Mónica, muy bien, excelente. ¿Qué otros, qué otras situaciones de la infancia, de la adolescencia, construyen personalidades escorpión? Bueno, el no acariciado, el no abrazado, el privado emocionalmente, ya, entonces ahora, el escorpión, adulto, lo que hace es, tú tienes que hacerme a mí todo lo que yo te exijo. Entonces, si estamos en la cama, tienes que ser un acróbata, tienes que practicar la postura del pulpo enroscado en otro pulpo. Es más, quiero que hagamos estas otras cosas más. Entonces, resuelve mal su asunto, su viejo apetito, que en la infancia es normal, se ha convertido en su obsesión de adulto. Entonces, estos tienen complejo de pulpo, porque han perdido la capacidad para ver a la persona, ven un objeto, te ven como Coca-Cola, hombre queso, hombre sándwich, te ven como Burger King, mujer fanta. entonces, estás para que yo te beba, para que yo te coma, para eso estás, eres un objeto de deseo. Pero eso no se resuelve nunca, así, sí, pero es su problema, pues. O sea, tú no le vas a hacer la cirugía plástica al escorpión, es su asunto, que busque ayuda, que la hay y que funciona muy bien. implica trabajo arduo, pero ese no es tu cometido. Pero entonces, allí te va otra, pues. Si tú no mantienes el alto estándar de autorrespeto, autovaloración, te vas a dejar meter mano. Vas a permitir que hagan cosas contigo que chocan con tus valores. Te van, pues, claro, en aras del amor. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay personas que en su crianza fueron aislados socialmente, cuando lo normal es tener un grupo social para interactuar. ya. Entonces, ¿cómo funciona el escorpión de adulto? No sabe integrarse y construye un alter ego. Entonces, yo construyo una marioneta que tiene mi rostro, mi cabello, mi voz, pero es marioneta, no soy yo. entonces, soy un actor. Cuando todos se ríen, yo también sé que debo reírme, pero no lo siento. Pero lo hago para manipularte, para acercarme a ti, para tocarte, para sentir que soy parte de un grupo. Cuando ya te tengo, ya te enamoraste de mí, cuando ya firmaste, cuando ya estamos juntos, no hace falta tener más máscaras. Me aíslo, me meto a mi cuarto, me voy a la playa, me aíslo a nivel extremo, cierro la boca, no me comunico, no te digo lo que pienso, lo que siento, no hay metas, no hay activación emocional, no hay activación para la intimidad, soy un vegetal, un cactus en un rincón. Si te me acercas, mírame de lejos, porque te pincho. el escorpión está picando. Por eso acá siempre decimos, sé amigo primero y conoce bien. Cualquier coincidencia con la, ¿cómo es? Parecido con la realidad coincidencia. ¿Cómo está estrella bienvenida? Es muy triste que estas personas, dice Isabel, no puedan cambiar, a veces no me entra en la cabeza. Claro, cuando el comportamiento está muy arraigado es más difícil modificarlo. El escorpión que no cambia es el psicópata. Atacado, expuesto, a ver, no voy a decir que esto crea psicópatas. Ted Bundy, búscalo en YouTube, la entrevista que le hicieron al asesino en serie más famoso de la historia, Ted Bundy. Antes de pasar por el corredor de la muerte, un especialista le hace una entrevista. Cuando el entrevistador en un momento le critica, él lanza una mirada felina. Ahí está. O sea, aparentemente está arrepentido, lo siente y aprendió la lección, pero cuando le muestran con claridad lo horroroso de sus acciones, se ve ahí unos ojos refulgentes, una mirada agresiva, violenta, propia del psicópata. Él cuenta de niño, no había normas, no había reglas, aunque crecí en un ambiente acogedor, pero la pornografía, el entregarme a eso, yo no estoy diciendo que eso crea psicópatas. Ya lo verás, ya lo verás, pero el punto es, psicópata diagnosticado, psicópata es muy complicado, por no decir imposible, hay niveles, hay grados, la cuestión es que el psicópata es consciente, a diferencia del esquizofrénico de lo que hace, aunque no lo sienta, aunque tenga cero empatía, entiende perfectamente que tú estás sufriendo, que esta persona padece y por lo tanto es responsable legalmente hablando en su comportamiento. Años aprendiendo con su apoyo la dignidad va cargada de soledad, ¿cómo sobrellevar? Ah, depende. Si la dignidad es un traje que tengo que ponerme a la fuerza, pero por dentro soy dependiente y aprendí a gratificarme renunciando a mis derechos, me sentiré en soledad. Pero si yo me convenzo de mi realidad de persona valiosa, realmente me autorrespeto, alta autogaloración, alto autoconocimiento, este soy yo. He llegado a pensar en mí mismo de modo equilibrado, he dejado de estar bien si pienses en cómo ayudarte, hacerte feliz, que tú estés bien. O sea, he dejado esa cuestión como elemento absoluto. No, no. Amo a otros como me amo a mí mismo. Equilibrio. Entonces me sentiré con autoestima alta cuando me ponga en mi sitio porque mi cambio habrá sido de dentro hacia afuera, no una sencilla prenda que use como técnica. Debo alejarme porque así debe ser, aunque por dentro siento que me muero, necesito ser amigo del escorpión. ¿Verdad? Super chat, chiquilla love. Doc, puedo, ¿cómo es? Sí, claro, ¿qué es mejor decirle a mi hijo de seis que su papá tiene otra familia y más hermanos o mantenerlo así por el momento por su edad ya que mi bebé nació fuera del matrimonio? Ya, que un terapeuta formado, cognitivo-conductual de preferencia, ayude. El lenguaje con el niño de seis no es verbal, él está en un estadío que llamamos preverbal. El simbolismo mediante el cual el niño se comunica con nosotros para entenderle nosotros a él y viceversa, ha de respetar su desarrollo cognitivo y emocional mediante el juego, las representaciones. El terapeuta, la terapia de juego cognitivo-conductual tiene todos estos ingredientes. Hay que transmitirle al niño lo que está ocurriendo sin ambajes pero tampoco como una pesada losa con naturalidad. El niño tiene todo cubierto, ¿verdad? Emocionalmente, materialmente, a nivel educativo, a nivel social, a nivel de salud, a él no le falta nada. Por lo tanto, cuando se le comunica esto con naturalidad, eso llega y se absorbe también de ese modo. Es mejor que lo sepa ahora, es mejor, pero que se haga bien, así como le he señalado. Los adultos, en cambio, somos eminentemente verbales. Dime cómo es la cosa, háblame y nos entendemos, a diferencia de la comunicación preverbal del chico. Haga eso, por favor. tomemos cafecito, tomemos cafecito. A ver, oiga, ayer me despido y luego veo que tenía que atender a un paciente ahí nomás en cinco minutos. Qué despiste. Trae tu tecito, siéntate y conversemos y mientras lo traes pones un like si tú quieres, te suscribes. Ya, ¿qué otros elementos configuran personalidades escorpión? No, el incompetente. le convencieron de pequeño, de adolescente, qué bruto que eres, qué incompetente, no sabes nada. Mamá de grú, de mi villano favorito. Mamá mía, hice un platillo volador. mira, hice un prototipo, como habla grú. Mira, hice un prototipo de nave espacial con una caja de cereales. Llega hacia adulto y ¿cómo resuelve eso? A modo escorpión, en modo escorpión. pues lo que hará es estudiar, capacitarse y luego enrostrártelo, echártelo en cara, demostrar que sabes más que tú, que tú eres la tonta, tú no sabes, tú dónde has estudiado, tú eres el bruto, tú eres el ignorante. ¿Quién eres tú? Si no te hubieras metido conmigo, yo pude haber sido pareja de otros, de otras, pero me quedé contigo para tu suerte. O sea, agradeceme. Y tú, si haces esto, estás frito pescadito, te clavan el aguijón, estás resolviendo mal su asunto. Pero mira cómo se manifiesta la conducta tóxica. ¿Te ha pasado? Todos hemos dicho alguna vez, no, no es cierto, creo que estás equivocado. La cuestión es cuando se hace un modus viviente, una forma, un hábito. Cuando las papas queman, sale ese aguijón. Cuando hay discusiones, malentendidos quiero decir, intentan demostrarte que tú eres el bruto, el tonto, la torpe, la que no sabe. Cuando se cruza el lago, ¡za! Te clavo el aguijón. Me vas contando, yo te voy leyendo. Yo creo que por eso me tronó mi ex, no dejarme controlar a ti, ¿no? Tómese su café, que lo disfrute. Muchas gracias, cafecito. Té con limón. No, yo he dicho, solo, no me gusta que hablen de esquizofrenia, mi hermano lo es, está medicado, la mayoría de la gente no conoce la enfermedad, por eso hice una diferenciación clara, no es como en estos casos, por supuesto, tiene usted toda la razón, así es. Alma Julia, ¿cómo está? ¿qué tal? ¿Qué ha sido de su vida, Alma? No le he visto por aquí, en los últimos directos, igual ha estado, pero no ha comentado, si no justifica sus faltas con su padre o apoderado, le vamos a bajar puntos. No, no, cuando uno, espero que le haya ido muy bien, Alma, cuando un hombre ha tenido heridas de abandono en su infancia, lo manifiesta estando con una mujer y otra, y otra, sí, 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 porque procura, eso es otra manifestación, mira, verá usted, cuando, a eso le llamamos en terapia cognitiva trampa vital, o sea, en tu infancia desarrollaste una vulnerabilidad tipo trampa de oso, y la llevas en tu cabeza, cuando hay que cruzar el lago, una prueba, una dificultad, si no eres consciente, metes la pata tú mismo y te atrapas, claro, si eres altamente tóxico, una persona altamente disfuncional, es responsable de arreglar eso, buscando ayuda, terapia, ta, 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 eso no te lo tienen que hacer tu pareja, ¿verdad? Ya, y hay formas de resolver mal la cuestión, por ejemplo, el abandonado, uno, puede que se entregue al abandono, y entonces, no, a mí nadie me quiere, si mi papá nos dejó, si mi mamá nos dejó, o sea, la madre te deja, ya pues, ¿qué serán los demás? es normal, no pasa nada, si yo soy amante, porque así es la cosa, pues, así es la vida, aguanta no más, por lo menos, tengo alguien, ve, así que pues, son formas de conducirse, que reflejan la trampa metida dentro, entonces, hay mujeres, hay hombres, que una relación normal, exclusiva, libre, todito para ellos, están incómodos, no, no les queda esa chamarra, amante, ah, ahí sí, ahí sí me siento en mi sitio, en mi lugar, aunque me duele, pero ese es mi lugar, necesitas ayuda, claro, ya tenía tiempo sin verlo, Amanda Cortés, bienvenida, Ana María Zapata, hi, Alma Julia dice, no, no me pierdo ningún video, estoy al tanto, aunque no estén los en vivo, muy amable, muchas gracias, perfecto, seguimos, 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 algunos dice, Renzo, ¿qué tal Renzo, cómo está? que nos pueda dar para tolerar con más fuerza el poner en extinción con el contacto cero, hasta que me habla complicado usted, está bien, está bien, está bien, está bien, buen alumno, el poner en extinción con el contacto cero a alguien por quien sentimos algo, saludos desde Chiclayo, está lloviendo, Renzo, por Chiclayo, mucho, mucho, como se pronosticó, fuente me, ya, técnicamente, le voy a responder lo que dice la técnica, las técnicas de terapia de conducta han sido estudiadas, probadas, recontra, recomprobadas, o sea, no es una cosa, no es una cosa que, a ver si te funciona, no, 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 eso tiene de bueno el modelo comportamental de la psicología, son muy científicos, ya, dice, si haces extinción, tienes que hacer reforzamiento diferencial, en castellano, quiere decir, si no comes chatarra, tienes que comer algo diferente, rico, muy rico, extremadamente rico para ti, no quedarte en medio de hambre, o sea, me refuerzo con algo diferente, reforzamiento diferencial, siempre, todo profesional sabe, que si recomienda a un paciente a poner en extinción algo, ha de reforzarse por otro lado, o si pone a su hijo en extinción alguna conducta, por ejemplo, la pataleta, yo ignoro tu pataleta, no te doy el chocolate, pero si te puedo reforzar, recompensar, si te levantas calmado, tendrás un carrito, que es lo que a ti te encanta, los carritos, entonces, te doy una opción, no dejo ahí que te canses pataleando, o sea, vas a sufrir más ahí, ahí está, bien, seguimos, no sé si me dijo, ya se calmó el clima un poco, qué bueno, Renzo, pero primero me he hecho que torrencial, ah, pero estos días no, bueno, doctor, usted es brujo o esotérico, como que ve más allá de lo evidente, la espada de los Tundra Cards, espada, déjame ver más allá de lo evidente, saludos, saludos, Maiden, hasta Ecuador, claro, es conocer los principios de la conducta, y luego los aplicas y vas desarrollando discernimiento para tu vida, para ayudar a los que más quieres, para la formación y educación de tus hijos, eso sí, procurar tener altos valores, ¿no? porque si no, esto también se puede usar para mal, un infiel puede usar estos mismos principios para el desarrollo para el desarrollo en ti de conductas de autodestrucción. Las mismas leyes de conducta humana sirven para crecer, para subir y para bajar. Con las mismas leyes de conducta tú puedes hacer que te amen o puedes hacer digamos incrementar la probabilidad de que te amen saludablemente o puedes hacer que se sometan a ti. ¿Tú qué crees? Hay gente que viene y me dice Rodolfo, tú conoces, ¿no? Ayúdame para que mi amante deje a su esposa, a su esposo, a sus hijos y se venga conmigo, te pago lo que tú quieras. No te pases pues, te has equivocado conmigo, ¿no? O sea, la sola propuesta ofende, ¿verdad? Ya. Sí, pues, entonces, lo hacemos para construir, para derrumbar, ¿verdad? Eso es lo que aplicamos acá. Dice, ¿cómo hacer sentir especial a una mujer que me gusta más allá de los cumplidos o halagos? Es muy fácil, es muy fácil. Usted tiene que hacer una observación que es diferente a mirar. y en la observación usted detecte qué tipo de comportamientos de esta chica, qué tipo de cadenas de conducta ejecuta para gratificarse. En otras palabras, ¿cómo le hace para sentirse feliz? los datos se encuentran en la verbalización. Puf, tuve que trabajar hoy, eso no es un reforzador, no le dé más trabajo. Oye, me comí una paella madrileña, puf, qué bárbaro, lo máximo. Eso es un reforzador. Oye, es que estaba de pena y vino mi amiga, me abrazó, me escuchó, qué bien que me sentí, la verdad que qué hermoso es eso cuando encuentras a alguien que te comprende, te escucha, te consuela, es un reforzador. Esto no es para manipular, ¿no? No es para manipular. O sea, cuando usted me pregunta cómo hacer sentir especial, a lo mejor no hace falta que se siente especial, porque ya se lo cree, ya es digna, ya tiene alta autoestima, ya tiene esto. Usted presupone que eso es así y seguramente en muchas chicas y chicos es así. es un gran reforzador para ellos que los hagan sentirse especiales, pero no todos, no todos. Los super halagos no funcionan con todos, ¿verdad? Los super regalos. Antes que un regalo, estate conmigo en el hospital. Antes que una cena, acompáñame a visitar a mis padres. Antes que, ya. observe las cadenas, qué hace con su vida y cómo se gratifica. Y esté ahí. Toma su tiempo, pero es infalible. Por cierto, con mucho respeto, mucha dignidad, alta valoración. siempre, siempre. Ahora, buenas noches, ¿todas las mujeres tienen los mismos reforzadores? No, computación 2. ¿Cómo saber si una chica es interesada o simplemente busca un buen partido porque se valora? bueno, técnicamente, la respuesta es la siguiente. Es que tengo que procurar responder como para que la mayoría lo pueda aplicar. ¿Por qué Juan va al banco a trabajar todos los días? No sabemos. Por su secretaria, joven, por su sueldazo, por la imagen ante la gente de que está ahí en un superescritorio, megalodón, imagen social, porque huye de su mujer controladora y ya se mete en el trabajo. No sabemos. ¿Cómo averiguarlo? Muy fácil, muy fácil. quitemos y pongamos los estímulos y veamos su efecto en el comportamiento. Bajemos del sueldo. No pasa nada, él sigue yendo a trabajar, no es un reforzador potente. Se queja un poquito, pero sigue. La tasa de conducta se mantiene. No es el reforzador. Mándolo de vacaciones con su familia. Se va de vacaciones, tiene ningún problema y después vuelve y sigue trabajando. No es para escapar de su mujer. Quítela a la secretaria y póngale un hombre. Un barbón. Ahí, bozarrón. Dime, Pedro, ¿qué quieres que haga ahora? Tienes que firmar estos documentos. ¡Ah, no! Ni hablar. Me voy. O sea, cambio, varío, reclamo, me muevo. ¿Será el reforzador, la chica joven? Aplicación. Como dijo alguien ayer, me gustó mucho el ejemplo. En cinco minutos hago terapia. Tenemos cinco minutos y nos vamos. Mi ex volvió, me dijo que me amaba, nos contó ayer. Y yo le dije, ya, ok, chévere, bacán. Me dio un besito. Qué hermoso. Y luego me dijo, préstame diez mil dólares. No dijo la cantidad. Y yo le dije, no, 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 Ya no me he buscado más, se acabó el amor. El reforzador no es el amor que le das, sino tu billetera. Quita, pon, quita, pon, y observa los efectos en el comportamiento. no es para manipular. No es para manipular. Bien, bueno, pues ya me voy. Sí, claro, claro, Karina, ¿no? Algunas emociones dañan órganos, preocupación cerebro, tristeza pulmones, miedo riñones, claro. Miedo, miedo, glándulas suprarrenales, ¿no? Adrenalina, sí, claro. bueno, te cito para el que dice, porque al que toca y al que canta se le seca la garganta, ¿no? Computación, jeje, dice, sus explicaciones son geniales, recuerdo los de los diez mil dólares de agua. ¿Cómo está, querido Patricio? Bienvenido. aquí mi reforzador, Doc. Amigos, si pueden suscribirse, háganlo para seguir aprendiendo juntos. Y si ponemos un like y compartimos, hacemos un gran bien al canal, gracias, y les estaré eternamente agradecido, enormemente agradecido, claro. Un abrazote, cuídense mucho, y alto, no olvidemos, si tú eres el que está, arreglemos, ya pues, ven, siéntate, conversemos, ya yo cedo, ya esto, ya renuncio a mis derechos, cuidado, cuidado. Alta autovaloración, ama a otros como te amas a ti mismo. Un abrazote, arrivederci, sayonara, au revoir, nos vemos, chao. Patricio, Andy, Mónica, Guadalupe, Karina, Leo, Blanca, González, Marta Alicia, María Cristina, Marcelo Benítez, Estrella, Alma Julia, igualmente, que descanse, no, ya voy a trabajar, hora local, seis y veintiocho de la mañana, mi primer paciente, seis y veintiocho. Carmen, Graciela Herboso, Laura Sánchez, María de la Luz, y todos ustedes. Chao amigos, chao.